Hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Tatiana, si no me conoces, y como ves en el título del video, hoy voy a hacer una reseña o review de la colección Fiance de A2 Pigments. Ay, está al revés. Es una colección de 10 pigmentos súper lindos, súper hermosos. Ahora les voy a estar mostrando un poquito como un pantallazo de cada uno. Son estos, vienen así en este formato. Y son, chicos, un sueño, en serio. Intenté usar la mayoría de los pigmentos en el maquillaje. Solamente no usé 3 de los pigmentos porque no van mucho con mi estilo ni con lo que quería lograr. Que son los tonos Forever, The Bride y I Do. No los usé específicamente porque este es como muy frío para mi tono de piel. Entonces es como que no iba a ir muy bien con lo que quería hacer. Forever es un tono muy... no es negro, pero es como casi llegando al negro. Pero también es muy frío para mi tono de piel. Y I Do es el más metalizado de los naranjas, o sea, de los tonos más cálidos que tiene la colección. Pero sí, tampoco sentí que iba mucho con lo que iba a hacer. En lo que va del video les voy a ir explicando más o menos lo que voy haciendo para lograr este maquillaje. Pero en sí mi veredicto final y global sobre la colección es que es una colección hermosa. Y más que nada para maquilladores. Son tonos muy versátiles, muy lindos. Mi pigmento favorito es Diamond Ring. La verdad es que es precioso, es hermoso. Tiene unos destellos como... a ver acá dice en la descripción. Un sparkle digno de su nombre con destellos multicolores. Es así, es precioso, es hermoso. Y quizás uno de mis menos favoritos es uno de los que no usé, creo que es Everlasting. Es un color muy frío y no llega a ser negro. Entonces es por eso que como que... Y cuando los probé por primera vez me quedó como una mancha fea y no me gustó como me quedó. Pero el resto de los pigmentos son preciosos. Como pueden ver vienen en la presentación de esta caja que tiene el tamaño como de mi mano. ¿Ven? Es una cajita chiquita. Yo pensaba que era más grande. Pero creo que el tamaño es perfecto. Y se sale así la tapa. Y ahí viene la presentación de los 10 tonos. Como bien saben yo no soy mucho de estos colores tan como intensos y rosados. Y así, pero la verdad me encantó como terminó la combinación de colores. Como quedan, como se difuminan. Son muy fáciles de difuminar. Son muy volátiles. O sea, obviamente son pigmentos. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque una mala pasada y te puede caer todo. O se te puede quedar un manchón en el ojo. Así que hay que difuminar y estar mucho tiempo difuminándolo. Para que quede mucho más lindo y mucho más suave. Los trazos que hacemos con el pincel. Y el tono iridescente que es el que usé como iluminador. No sé si pueden llegar a ver y apreciarlo. Es como una especie de tornasol entre cobre y rosado. Y es muy lindo. Es demasiado lindo. Pero me encantó como iluminador. Y lo usé también acá en el arco de la ceja. Y me encantó. Solamente tengo hechas las cejas. Y están definidas con un poco de corrector. Así que voy a pasar a poner mi corrector y un polvo translúcido. Para empezar con la base de este maquillaje. Voy a extender todo el corrector uniformemente sobre el párpado. Y voy a aplicar mi polvo translúcido. Voy a empezar iluminando el arco de la ceja con el tono The Bride. Este tono es muy lindo. Porque no es blanco. Y tampoco es como muy rosadito. Es como un tono medio duocromo. Creo que se le llama. Que son como una combinación de dos colores. Porque parece blanco. Pero en realidad es como un rosado. Muy pero muy sutil. Ahora voy a tomar el tono I Do. Y lo voy a poner sobre todo el párpado. Bueno después de ese clip que vieron que hablé. No hablé nunca más en el video. Así que sí. Ahora está lloviendo. Y voy a intentar que se me escuche lo más claro posible. Después de poner el tono I Do en todo el párpado. Apliqué el tono Undress Me en toda la cuenca. Y lo fui extendiendo un poco. Que lo que quise fue como alargar el ojo en este maquillaje. Entonces sí. Fui concentrando más que nada el color Undress Me en el final del ojo. Acá les estoy mostrando como tomé el pigmento. Yo lo agarré con la brocha. Y después descargué el excedente en la tapita. Como para no agarrar pigmento de más. Y terminar despreciando. Porque en serio hay que tener muchísimo cuidado. Después tomé el tono Love. Y empecé como a marcar el final de la cuenca. Y después lo fui extendiendo un poco. Hacia el principio del ojo. Y siempre en el párpado inferior. Nunca más para arriba. Después lo difuminé para fundirlo con un Undress Me. Mojé una brochita plana. Como para concentrar un poco más el color. Que quede un poco más intenso. Y seguí difuminando mucho. Como para seguir dándole más forma al ojo. Después con una lengua de gato sintética. Empecé a hacer como este Cat Chris. Con el tono Buket. Y después como pueden estar mirando en el clip. Miré hacia abajo como para que se marque la forma de la cuenca. Y terminé como de ultimar los detalles. Y rellené hasta la pupila del ojo. Con el tono Buket. Después tomé un poco del tono Love. Y lo fundí con el tono Buket. Para que quede como una transición linda. Después tomé el tono Forever. Y como que quise oscurecer un poco la parte del final del ojo. Como para que el delineado que estaba intentando hacer con el tono Love. Resaltara mucho más. Y como ven resaltó bastante. Porque se puede notar la línea del delineado en el párpado. Después retiré el excedente de los pigmentos con una toallita. ¿Quién se llama? ¿Hola? ¿Sí? Gracias por interrumpirme. Ahí. Mejoré un poco el delineado. Ah, no se veía nada. Se va a ver muy poco. Pero ahora con el delineado negro lo vamos a como a darle más forma. ¿No? Porque ahora no tiene forma. Pero me está gustando como está quedando esto. Y como pueden ver hice mi rutina de siempre. Puse primer, base, corrector y todo lo difuminé con la esponjita. Sellé con mis polvos translúcidos. Y con los tonos Love y Forever fui completando la línea de pestañas inferiores. Me delineé los ojos. Apliqué máscara de pestañas. Pestañas postizas. Todo como siempre. Siempre en la misma rutina. Me hice obviamente los contornos. Y apliqué el tono The Bright. Puede ser que sea. Y apliqué el tono The Bright como iluminador. Y la verdad que me encantó como quedó. Lo amo. Y con el delineador con glitter de Edy Makeup. Hice como esa liñita que pueden ver en el párpado. Y puse en la parte del lagrimal el tono Diamond Ring. Así que espero que te haya gustado muchísimo el video. Así que sí, espero que te haya gustado muchísimo el video. No me olvides de dejarme tu me gusta y suscribirte si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente video.